Hola. Vamos luego. Ok, gracias, gracias. Compañeros, por acá ya las autoridades. El ingeniero Lichiruoba, ¿cómo está? Buenos días, ingeniero. ¿Cómo ha pasado? Está también el señor Nacinteme, presidente del club de Fuerza de Metés. Está el representante del Barcelona, también el presidente de la Comisión de Fútbol, el señor José Tumbeck. El ministro de Deportes, José Sánchez José Bayos. El ministro del Interior, el señor José Serrano. La astitlona, que es la señorita gobernadora, doña Viviana Bonilla, representante de la Policía Nacional, también. Así es que aquí estamos ya listos para presentar toda la información que se genera en esta reunión, que tiene como objetivo planificar y elaborar algún plan que tenga que ver con controlar la violencia en el deporte, en este caso particular en el fútbol. Vamos a escuchar al ministro del Interior, el señor José Serrano. Algunas importantes decisiones se han tomado en coordinación con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con los representantes de la Ciudad de Guayaquil, pero que se replicará a nivel de todos los clubes del país, y obviamente con nuestro ministro de deporte, nuestra gobernadora, la Policía Nacional. En primer lugar, debemos señalar que de manera conjunta y colectiva, rechazamos y ratificamos nuestro rechazo a todo acto de violencia criminal, a todo acto que determine asentar contra la integridad de las personas, a sentar contra la vida y contra cualquier otra situación específica que genere hechos que no corresponden a lo que en realidad representan el deporte en el país, y específicamente el espectáculo del fútbol en nuestro país. Desde esta perspectiva, hemos generado, y analizando las experiencias de estos países también, hemos generado lo que vamos a denominar los 10 mandamientos por la paz del fútbol ecuatoriano. Seguiendo con el principal objetivo, en el más corto plazo, lograr, pero violencia, no solamente en los regionarios deportivos del país, sino también a nivel de todos los aficionados, antes, durante y después de los partidos de fútbol, y obviamente, dentro de su objetivo de violencia, lograr, en este mediano plazo, que nuestros escenarios deportivos ni siquiera contengan vallas de protección entre la cancha y donde se encuentran los aficionados. En ese sentido, los 10 mandamientos que hemos señalado el decálogo en el que vamos a trabajar conjuntamente con la Federación Estataliana de Justo, son los 10 deportivos que conforman la Federación. El gobierno nacional, representado en este caso por el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y nuestra Gobernación, son los siguientes. En primer lugar, dar un seguimiento total, el destructo a todos los procesos judiciales que se han iniciado por actos de violencia criminal relacionados a los diferentes partidos de fútbol que se han venido dando durante estos años. En segundo lugar, prohibir el ingreso, la venta, y el consumo de bebidas alcohólicas de bebidas alcohólicas en todos los escenarios deportivos durante los partidos de fútbol que se puedan dar. Esto no solamente incluye a los graderíos en general, sino en aquellos escenarios deportivos donde existan suites, también incluye a esos espacios. Ese control de prohibición, de ingreso, venta y consumo, de bebidas alcohólicas y de moderación. Se espera generar una legislación unificada no solamente en el ámbito penal, es decir, no solamente en aquellos casos en los cuales se pueda generar violencia criminal que degenere en actos delictivos, sino también generar una legislación administrativa tanto para las autoridades nacionales del deporte ecuatoriano que puedan ser aplicadas y administradas desde su instancia, así como también las reformas necesarias en los propios reglamentos de la Federación de Catoférena del Sur. Donde como gobierno nacional nos hemos permitido plantear el día de hoy que una de esas reformas tiene que ser en el momento en el que se den incidentes de violencia que puedan afectar o atentar la seguridad ciudadana en los aficionados que están dentro del escenario deportivo y la franción no sea que se juegue en otro escenario deportivo con público, sino que se suspenda que se suspenda la asistencia de público a esos escenarios y a esos partidos que juegue sin público. Cuarto, el censo y el registro de todas las barras de los diferentes equipos de fútbol a nivel nacional. Como censo y registro servirá para determinar también el ingreso a los diferentes escenarios deportivos a los diferentes partidos de fútbol. Quinto, el establecimiento de medidas de seguridad inmediatas y de sistemas tecnológicos en los diferentes escenarios deportivos. Aquí también haremos un trabajo conjunto como gobierno nacional y con las federaciones de fútbol y los diferentes clubes del país así como las organizaciones deportivas para dotar en el menor tiempo posible no solamente de sistemas de seguridad y monitoreo con cámaras de control sino también de sistemas de seguridad para el ingreso a dichos escenarios que nos permitan controlar ingresos de eventuales portadores de armas ya sean plantas o armas de fuego así como también que nos permitan hacer un control exhaustivo y en caso de darse poder sancionar condenar y sancionar a quienes eventualmente estén ingresando con bebidas alcohólicas o de moderación conformar el equipo para elaborar el informe investigativo de las causas de violencia en el fútbol ecuatoriano este equipo estará conformado a más de una comisión que designará la Federación Ecuatoriana de Fútbol y los Fútbol del Gobierno Nacional con el Ministerio del Deporte también estará conformada por expertos internacionales que a propósito como ya lo señalara el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y también el presidente del Ministro de Deportes este jueves y el próximo lunes indican con un seminario con expertos ingleses que habían venido preparando con días de anterioridad ya su bebida para esta capacitación en concreto séptimo con verdad un equipo de expertos también a propósito de la avenida de los estamos escuchando al Ministro del Interior el doctor Serrano sobre el tema de seguridad en los estadios aquí a través de la comunidad de las diferentes instancias de las comisiones y subcomisiones de seguridad de las federaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de los clubes para la prevención de la biología contado conformar con el tipo de logística conjunto entre y así es importante señalar y enfatizar que deberá estar conformado con miembros de los clubes deportivos pero también por personal de las diferentes federaciones deportivas y por los escenarios de la gran mayoría de escenarios deportivos y por miembros y funcionarios de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados estos requisitos de logística y de acciones públicas serán los que comiencen a generar el sistema de seguridad interna dentro de los escenarios conjuntamente con la policía nacional para que la policía pueda aprovechar la mayor cantidad de elementos para dar seguridad también en el exterior y en otras y en las mediaciones propias de los escenarios deportivos obviamente será parte de este tipo de logística para seguridad interna de los escenarios pero ya no tendremos que utilizar los 300 400 500 policías que se están utilizando en cada evento deportivo noveno generar el sistema permanente de capacitación a dirigentes autoridades y ciudadanos en materia de prevención de violencia y de seguridad integral en los escenarios deportivos y décimo iniciar la campaña por la no continuar con la campaña por la no violencia en donde incluiremos a dirigentes a jugadores a hinchas aficionados del fútbol en la campaña que la denominaremos tarjeta roja a la violencia dentro de esta perspectiva es importante señalar que no son los acontecimientos del día domingo los que nos los que nos han determinado que usamos esfuerzos para iniciar este trabajo importante ya veníamos en este trabajo desde hace más casi aproximadamente un año desde antes de que inicie este campeonato el campeonato de fútbol de este año habíamos iniciado una gran campaña y un gran proceso también de trabajo conjunto con la Federación Estatoriana de Fútbol el Ministerio de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior lo que hemos hecho es sistematizar todo el trabajo que veníamos haciendo y obviamente continuar ya desde nuestra perspectiva con una hoja de ruta mucho más clara que nos permita tener resultados en el menor tiempo posible y teniendo recalcar nuevamente el rechazo a todo acto de violencia en general y específicamente que se pueda dar alrededor de los eventos deportivos y obviamente el campeonato nacional de fútbol y del fútbol en general me voy a permitir dar las palabras a seguir la intervención del Ministro de la Cultura José Serrano a continuación está a pervenir y a 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 continuación, en esta rueda de prensa que se está tratando sobre el tema de la violencia que se está dando en el fondo. Y también al señor Nacionalista, porque es importante que junto a las medidas de carácter deportivo, también haya un endurecimiento de las penas a todos los que contravienen la moral, la cultura, las buenas costumbres y provocan violencia en los estados. Esta es una comisión que ya debe ir a trabajar y que hoy nos vuelve a hacer con la pena de los acontecimientos suscitados el día de ayer, pero también con ocasión de lo que se nos ha concretado en los días de bienes, la presencia de los despejos ingleses, los seminarios y unas charlas que tendremos la próxima semana. Agradecemos al Gobierno Nacional en la persona de los señores ministros por toda la preocupación que tiene que trabajar de una manera conjunta para realizar de una manera total y concreta la violencia en los escenarios deportivos del país, y principalmente en lo que es la pasión de justitudes del fútbol. Venimos trabajando en eso. Hemos mejorado bastante, ha disminuido en un alto porcentaje la violencia en los estadios del país, pero no nos vamos a contentar mientras no erradiquemos de una manera total y absoluta la violencia y cuando juguemos en estadios donde esas malas horribles hacen que los aficionados no sean considerados como personas que van a apoyar a su equipo, sino como personas peligrosas que cualquier momento pueden causar un incidente grave. Ahí estaremos contentos en eso. Estamos, señor ministro del Interior, señor ministro del Deporte, señores dirigentes de los clubes y la federación. Ojalá, muy pronto, ojalá, el próximo año 2020, Esa es nuestra sana ambición, ya no tengamos esas mallas en los estadios, sino que el fútbol vuelva a ser esa ambición de familia, donde se bajan las esposas con los hijos, a aleritar a su equipo, no a agredir ni palabra, de palabra peor, peor, a los ocasionales rivales. Eso es lo que se cree en esta comisión de trabajo. Y exaltar todos los puntos que hemos tratado hoy en la reunión, señor ministro, que usted también ha dado a conocer a la ciudadanía, terminando con ese décimo punto que debe ser el lema de todos los ecuatorianos, tarjeta roja a la violencia, tarjeta roja a la violencia. Tiene el total apoyo de los clubes, señor ministro, que han hecho el deporte, como lo han expresado hoy en la reunión, el total apoyo de la federación, que la prensa en general nos apoye a esta campaña que iniciamos el día de hoy. Y coincidiendo con lo que el señor ministro produjo en la sesión, y que los dos lo aceptamos completamente, la federación le ha dado un paso al respecto. Y hoy mismo empezaremos, desde todos los que estamos acá, la tarjeta roja a la violencia. Y la intervención del señor presidente de la federación, guatoliana de fútbol, el ingeniero Luis Crioga Acosta. Compañeros, no sé si... Bueno, porque en estos instantes va a intervenir el presidente del club de Sport ML, del señor Nacid Meme. Así es que me dan un compromiso para ver si continuamos con más de esta reunión y la intervención del señor presidente del MLEC, Nacid Meme. Mi querida Leo, no hay ningún inconveniente. No, no, no se acerca el micrófono. Continúe, mi querida Leonela, no hay ningún inconveniente. Escuchamos a Nacid Meme, el presidente del club de Sport ML. Perfecto. Ahora la intervención del presidente del MLEC, Nacid Meme. Los aficionados, en la medida en que se sientan más seguros, para ir a un escenario de perdidos, en el mediano plazo, redundarán de noticias los clubes, pues la asistencia a los escenarios mejorará sustancialmente, considerando que van a disfrutar de una fiesta, no a enfrentarse entre grupos que además, siendo hinchas al fútbol, deben ser hermanados con el fútbol. coincido con el mismo que ustedes han implementado para este proyecto como tarjeta roja a la violencia. Buenas tardes. brevemente, el presidente del MLEC, señor. Buenas tardes. A continuación, el presidente de la Comisión de Fútbol del Barcelona, José Dumé. de las autoridades, a nombre de Barcelona Sporting Club, siempre hemos pensado que el fútbol es una fiesta y hay que disfrutarla como tal. Pensamos que la familia de hoy junta al estadio como era en antaño. Y cómo no denue esta iniciativa y poner todas las nuevas razones posibles en parte de Barcelona para que se implemente este tipo de reglas y de alguna manera poder volver a sentir lo que es el fútbol de una fiesta. Así que, de parte de Barcelona, brindaremos toda la ayuda que sea necesaria y posible para que estas reglas se puedan implementar lo más pronto posible. en la intervención del presidente de la Comisión de Fútbol del Barcelona, el señor ministro de México, el doctor, por ser una y la participación y la participación del señor ministro de México, José Francisco, el doctor. Buenos días, el doctor, el doctor, el doctor, hace algunos meses estamos satisfechos con los resultados que han ido en el desarrollo de todos estos partidos que a lo largo del año se han venido realizando. No hemos tenido tropes de violencia prácticos, pero para ello también estamos también buscando una solución radical porque esto no ha buscado una solución a mediano a llegar sino a barrios radicales, algo fuerte. Y para ello estamos iniciando con campanas comunicacionales muy fuertes que indemnúren a los actores principales, eso es un buen mensaje, ¿no? Que salgan en el sector comunitario de los futbolistas, entrenadores, dirigentes y porque no los hinchas más identificados de cada uno de los equipos. Lo que estamos pidiendo es que estamos en la primera administración sanciones prácticas. Las herramientas y los anólogos que nos permitan sancionar prácticamente a los infractores. No estamos buscando el sector, estamos buscando que no hagan la administración. No es aparentemente como lanzar una botella tráctica sin impacto o juntar al terreno de ruedas y que se sanciona prácticamente. Pero uno o dos años de presión y si solo el cliente esté perdida no puede ingresar a los escenarios deportivos. Así, podemos dar un mensaje porque estamos en el proceso de nueva alimentación en los escenarios deportivos. Es tan conocido de que no debemos tener más carreras, más mayas en los escenarios que diferencien a los hinchas y a los jugadores. Tampoco de tener más conocidas al interior del escenario de deportivos. Si se va a vivir una fiesta de deportivas significa tener la conciencia de que comete una infracción debe ser funcionado prácticamente. En eso estamos trabajando, estamos reformando opinión de reforma al Código Integral Tenay. También esta reforma al extendio de debida de moderación del escenario deportivo. Agradezco la predisposición del señor Presidente de la Federación Nacional de Truco y los módulos tanto aquí de igual como a nivel nacional los módulos más debidas de moderación. No sabemos la reacción de un ninja con la venencia que hay hoy en los partidos con una u otra cerveza como vaya reaccionado. Todas las dudas en la edición de una fiesta deportiva con los hermanos extranjeranos que somos. Así que hacia ese punto idóneo ideal es lo que buscamos con quien la venida de expertos ingleses que nos van a decir que es lo que estamos aquí por muy que es lo que estamos haciendo mal para recicitarla con la experiencia que yo quiero en extracicular todos los problemas de violencia de los escenarios de estos juegos e indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Hasta allí la intervención del ministro del deporte en el que dijo que varios y vienen las interrogantes a continuación en esta rueda prensa que se ha dado de manera conjunta entre la gobernadora del Guayas la señorita Viviana el ministro el ministro del interior señor José 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 que se ha realizado ya las pruebas de barril electrónico como el juez Serrano vamos a escuchar algo más de lo que está diciendo el ministro del interior eventualmente o potencialmente puede haber utilizado un arma el día de ayer sobre la persona que fue detenida por testimonios que están debidamente registrados en el sistema judicial el día de ayer se hizo ya la prueba de riesgo electrónico y es decir que esa prueba de riesgo positivo en la persona que está detenida es decir esa persona presumiblemente ya no solamente con los testilones sino también con esta prueba electrónica que determina que eventualmente utilizó un arma de fuego el día domingo lo cual nos da una mayor certeza en torno a la investigación y al proceso judicial Hablando justamente del responsable de la muerte de aquel hincha el día domingo lo específico como es esto tiene una hoja de ruta tiene una hoja de ruta ¿no es cierto? que vamos a irla cumpliendo y que la profundizaremos el día de ayer como hemos acordado también con la Federación Ecuatoriana del Fútbol el día de ayer cuando daremos una nueva rueda de prensa a propósito en la Federación Ecuatoriana del Fútbol a propósito de la clausura del seminario con los expertos de seguridad deportiva ingleses que viene esto es una hoja de ruta que se la la irá cumpliendo en el menor tiempo justo pero en el tema por ejemplo de bebida de bebida de bebida de bebida de ingesta venta y el ingreso de bebida de bebida de bebida de moderación a los escenarios deportivos esto se deberá cumplir a partir de este fin de semana ¿no? muy bien el doctor José Serrano sigue interviniendo por acá las interrogantes sin micrófono no se escuchan las interrogantes sobre a ver sobre a ver sobre los mensajes que se están enviando en las redes sociales y que pueden provocar incitar también la violencia vamos a escuchar la respuesta por la comunicación de las redes sociales nosotros lo que vamos a hacer con la función judicial la fiscalía y la policía nacional es iniciar la investigación respectiva de sus mensajes muy bien me voy a acercar un poco y vamos a ver si tenemos nosotros la posibilidad de hacer alguna interrogante al respecto ¿susura? vamos a ver si tenemos la posibilidad de hacer una interrogante perfecto buenos días buenos días a todos los presentes no tiene micrófono bueno bueno nos daban el micrófono pero siguen haciendo la interrogante sin el micrófono así que bueno vamos a esperar un poco sobre la interrogante pero no no se puede escuchar al momento que se puede hacer dices sobre lo que está ocurriendo con las barras ¿no? bueno ya estamos distantes y queremos ver si tenemos la oportunidad de ir al viergo también a una interrogante el ministro del interior sigue respondiendo ante las interrogantes de la violencia que se está dando acá muy bien mi querida Leo yo creo que sería la última inquietud que responde el ministro Serrano mi querida Leo ¿no? porque ya tenemos el panorama más o menos claro mi querida Leo ¿no? porque ya tenemos el panorama más o menos claro mi querida Leo ¿no? porque ya tenemos el panorama más o menos claro mi querida Leo ¿no? porque ya tenemos el panorama más o menos claro